Esta Navidad, yo quiero bebé, y si es que esaína se pone, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad, wep, señores, estamos en Diciembre ya, ¿cuánta gente bajito de sal? ¿cuánta gente sin gusto? No sin gusto, sin gusto, señores, el cafecito deportivo, feliz Navidad, entra Diciembre ya, tiempo de paz y amor, de confraternidad, disfrutar en familia, feliz Navidad, cafecito deportivo, recuerde que comparta, primero comparta, comente y ponga los temas, el tema de hoy lo voy a traer a la colección de que hay varios amigos que me han preguntado sobre Juan Soto en los Yankees, ¿qué es que yo pienso? Juan José Soto y Pacheco para los Yankees de New York, ¿es Juan Soto la salvación de los Yankees? ¿Garantiza Juan Soto anillo de campeón para los Yankees de New York? ¿Salvaría el hoyo en que han estado los Yankees desde el 2009? ¿Es la salvación? No, y yo decía esta mañana en mi comentario junto a Tenchi Rodríguez en el vacilón de la mañana de Mega, que ahí estamos lunes, miércoles y viernes con los deportes, de que yo soy de lo que creo que los Yankees deben de enfocarse en traer dos lanzadores, conseguir por ejemplo un Blake Snell zurdo de calidad y traer un Cody Bellinger o un JD Martínez, de dos bateadores, porque tú despojarte de tu surestor que ya conseguiste, que es de las posiciones más difíciles, hay tres posiciones difíciles, que es un buen surestor, la línea central, un buen centerfield y un buen catcher, para tú, fíjense que los equipos que ganan, que han ganado serie mundial, los equipos competitivos de los últimos años, su línea central en Grandes Ligas es estable, y Houston cuando ganó una línea central con Jeremy Peña y el receptor Maldonado, y etcétera, etcétera, por ahí, vean que sí, este año el equipo de los Rangers de Texac, el señor el toque tienen, ustedes saben, la receptoría bien guardada, un hombre que batea, el centerfield con Leo Dito Avera, y así sucesivamente, entonces, tú despojarte, por ejemplo, que es lo que se dice, porque nada es tan cierto ni incierto, son rumores, como dice la canción por ahí, de que San Diego quiere a Jason Domínguez, una joya del futuro de los Yankees, quieren a Jonathan Volpe, que ya demostró de que está hecho, de que lo que viene ahora es a mejorar, yo no tengo duda, de que este señor el toque de los Yankees, no va todo el año, Jonathan Volpe, va a, el novato de los Yankees, va a traer frutos positivos, y la oro más positivos, cada vez en los New York Yankees, o sea, cuando digo novato del año, el novato de los Yankees, no que fue novato del año, pero es un tipo que demostró que puede batear, tiene buena defensa, corre bien las bases, lo que pasa es que ser novato de los Yankees no es fácil, entonces, ¿qué conseguirían los Yankees contra Juan Soto? ¿Un surrector? No, bueno, no. ¿Otro centerfield? Bueno, no. Estarían incluso comprometiendo mucho dinero, en solamente Juan Soto, estoy hablando en el aspecto operacional de béisbol, no en el aspecto del boom, de que Juan Soto va a llenar el play, de que van a tener un surdo que puede dar 40, 50 euros en el play, eso es otra cosa, esa es la estructuración del equipo como tal, Juan Soto lo que vendría es a desbalancear a los Yankees, en el aspecto de construir un equipo a mediano plazo para ellos ser competitivos, no es verdad que los 40 euros que trae a Soto, son los que van a sumar más que ellos traer un buen lanzador que gane 15, y un buen centerfield o leftfield designado que se suma al buen lanzador, o sea que a mis dominicanos, a los fanáticos que me han preguntado, de que yo creo de Soto en los Yankees, creo que no es que a los Yankees no le convenga, ni a Soto, es que Soto no es, bueno, es que no le conviene porque Soto no es la salvación de los Yankees, y los Yankees necesitan ya ir a una serie mundial, ese equipo está diseñado para eso, y los Yankees necesitan un abridor confiable, y ellos salen del hoyo que tuvieron, y los Yankees no salen del hoyo con más bateos, salen del hoyo con más picheos, para muestra un botón, equipos que batearon mucho siguieron siendo malos, pero equipos que tuvieron buen picheo salieron del hoyo, o sea que la salvación de los Yankees está, en la construcción de una buena rotación abridora, de un buen center field, y un designado, y por ahí hay mucho por donde elegir, J.D. Martínez está por ahí, Cody Berlinger, Blaise Nen, el propio Montgomery, hay muchos lanzadores, que les saldría por menos dinero, y tendrían un equipo más compacto, que solamente traer a Soto, firmarlo con muchísimo dinero, y perderse a los Yankees y a Jason Dominguez, es mi opinión, no es un decreto, es un análisis, pero como los fanáticos siempre vienen preguntando, yo creo, que es mi opinión, los Meigs también preguntaron por él, tampoco creo que los Meigs deben despojarse, de tantas cosas por Soto, porque Soto no sería la salvación, ahora si Soto viene solo, los Yankees, Yamamoto, Blaise Nen, y Cody Berlinger, suman más, yo busco 400 millones para esos tres, y no 400 por Juan Soto solo, para ganar una serie mundial, ya en el aspecto publicitario, el boom comunitario, que los dominicanos es otro tema, pero para el momento, a los Yankees no les conviene despojarse, de su talento joven, por Juan Soto, feliz Navidad, estamos en diciembre, ven adelante, feliz Navidad, feliz Navidad, no quiere beber, yo soy el clubista deportivo, que mejor bailo, yo creo que sí, la mayoría son pies cruzados, que no quiero. voy a Propinacion,